Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Las retiradas de Rusia abastecen de armamento a las tropas de Ucrania. La plataforma holandesa Oritz, con estadísticas basadas en pruebas visuales, calcula que Ucrania ha capturado por lo menos 417 tanques de las tropas de Rusia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Al tiempo que la ofensiva ucraniana gana fuerza, Rusia se está convirtiendo en un gran proveedor de armamento pesado del ejército del país invadido, ya que las tropas ucranianas emplean el capturado o abandonado por los soldados rusos. Tras cada éxito ucraniano, en el frente aparecen imágenes y videos de tanques, vehículos acorazados y otros equipos militares que las fuerzas rusas han dejado atrás en su vida. La contraofensiva del mes pasado en la región de Kharkov fue particularmente fructífera y proporcionó al ejército ucraniano trofeos suficientes como para equipar a una brigada mecanizada, declaró un experto militar del Centro para Estudios del Ejército. Todavía no hay datos sobre la cantidad de material capturado en los últimos días en las inmediaciones de Lima y en la provincia de Kherson. No obstante, según fuentes abiertas citadas por la edición ucraniana de la revista Forbes, Rusia ha suministrado más tanques, vehículos acorazados y sistemas de artillería de Ucrania que ningún otro país. De acuerdo con la plataforma holandesa Oritz, cuyas estadísticas se basan en pruebas visuales y son ampliamente citadas por analistas y medios ucranianos e internacionales, por lo menos 417 tanques han sido capturados por las tropas ucranianas desde el inicio de la invasión. ¿Qué opina esta información? Gracias por estar acá. Noticias al día. Los que salen de su país porque no quieren ser llamados a filas. Creo que básicamente en su condición de personas que tratan de defender su propia seguridad personal y que entienden que se van a ver metidos en una vorágine que puede llevar en muchos casos a la muerte. Por lo tanto, tampoco podemos pedirle a todos los ciudadanos rusos que sean héroes. Pensemos en que son como cualquiera de nosotros, intentando acomodarse a un gobierno autoritario que hasta ahora no había tomado una decisión como la de la movilización general y que ahora se encuentran que claramente su vida cambia de manera drástica y por lo tanto buscan evitar el encontrarse en el frente de la guerra en Ucrania. Desde ese punto de vista, como ya habéis mencionado, creo que estamos mucho más ante una cuestión política que ante una cuestión jurídica, puesto que si hay voluntad política seguro que se encuentra el instrumento para llegar a una posición común, que evidentemente por un lado puede poner a prueba la propia Unión Europea, pero también por otro lado podríamos llegar a pensar incluso si lo que se busca es dejarlos dentro de Rusia para que eso se convierta en un instrumento de presión sobre Putin que pueda derivar en un descontrol de la situación o que pueda acabar con la eliminación del propio Putin dentro de ese, como digo, régimen autoritario. Jesús, estás planteando que la decisión es más política que legal, pero lo cierto es que si finalmente la Unión Europea o determinados países permiten que esos rusos estén en su territorio hay que dotarles de una figura legal. ¿Qué serían? ¿Refugiados? ¿Estarían bajo la figura del asilo? Porque si no, que se queden en esos países europeos es inviable. Como digo, legal tiene que ser lo que se adopte, evidentemente, pero no es tanto una cuestión jurídica en la que técnicamente tengamos que definir de principio si se tratan como refugiados, inmigrantes o cualquier otra figura, sino que estoy absolutamente seguro de que si hay voluntad política habrá capacidad cualquiera, técnica, para encontrar el acomodo de esas personas que, tal como estaba diciendo ahora Nacho Torreblanca, no tienen por qué ser millones y millones. Estamos hablando de personas que, evidentemente, tienen ya una determinada edad, puesto que están dentro de ese esquema de movilización. Movilización no parcial, por cierto, sino que es una movilización general. Lo de los 300.000 personas no es más que la primera fase que el ministro de Defensa ha anunciado, pero el decreto aprobado por la Duma rusa plantea una movilización que permite afectar al conjunto de los que se muevan entre los 18 y los 65 años. Es lo que te iba a preguntar, porque has utilizado tú lo de movilización general, por lo tanto no te crees lo de parcial. Quería preguntarte también por los referendos que han empezado hace hora y media, cuál es el objetivo de esos referendos, que obviamente nadie va a aceptar, pero que Putin va a utilizar de alguna manera, entiendo, para que se entienda que le atacan directamente a su territorio. Hay un argumento que se está utilizando habitualmente ya, que va en esa línea, Mark, lo de en la medida en la que organice esa farsa de consulta popular que determine que esas cuatro regiones, que ni siquiera domina completamente desde el punto de vista militar, pasen a formar parte de la Federación de Rusia, eso le permitiría jugar con el argumento de que, defendiendo el territorio ruso, me veo obligado a utilizar todos los medios disponibles si mis intereses vitales están en juego y por lo tanto eso podría ligarse con un posible uso de armas nucleares. Si eso fuera así, no necesita hacer ese referéndum, puesto que Crimea desde el año 2000 ya es territorio ruso y Crimea ha sido atacada claramente por misiles, por artillería ucraniana. Luego ya podía haber utilizado ese argumento sin necesidad de complicarse ahora todavía más la vida. Digo complicarse porque va a ser una condena general, no va a tener reconocimiento prácticamente de esos territorios como territorio ruso, le va a llevar a una complicación mayor todavía de la gestión de esos territorios y todo eso con una farsa que ya digo nadie va a creer y que le complica. Por lo tanto, ya todas las asignaturas pendientes que se le van acumulando a Putin dentro del territorio ucraniano. Jesús, quédate con nosotros, pero antes me gustaría conocer la opinión de nuestros compañeros aquí en la mesa porque claro, estábamos hablando de si Europa va a acoger o no va a acoger a los ciudadanos rusos que salgan de su país huyendo de la guerra. Yo me preguntaba, ¿podemos estar enfrentando juntos como Unión Europea este debate, Nacho, y que luego cada país tome una decisión distinta y nos encontremos con una Europa de diferentes velocidades o de diferentes decisiones ante esta cuestión? Bueno, yo creo que se va a buscar la vía más fácil porque si de verdad hay países que quieren por sus sensibilidades, por otro tipo de razones, probablemente no haya muchos rusos que quieran pasar mucho tiempo en los países bálticos en estos momentos, preferirán estar en países, digamos, donde ese contacto puede ser más fácil. Pues probablemente se habilitarán vías para lo que los países que voluntariamente quieran acogerse a ese régimen o que estén dispuestos a aceptar temporalmente a estas personas que se van de Rusia puedan hacerlo sin imponer a otros que tengan que hacerlo también. Yo, como decía Jesús Núñez, creo que es el momento de que ahora seguramente estoy convencido de que Alemania, Francia, Italia, España va a haber países que, bueno, que están un poco, digamos, en la retaguardia de esa primera línea, que estarán dispuestos a acogerlos sin querer forzar a los demás. Porque en el caso de los refugiados sirios sí que es verdad que ahí hubo gente, particularmente en Hungría, que incluso hicieron referendos para desobedecer las directivas europeas que eran de obligado cumplimiento, ¿no? Pero porque ese sería un caso claro de protección internacional. Aquí yo creo que se va a buscar una fórmula por la cual no se imponga y no se rompa precisamente la Unión Europea. Claro, pero yo comparto lo que dice Nacho, pero de alguna manera habrá que encontrar un mecanismo que sin forzar a los estados que se oponen de la sensación, por lo menos, que haya una escenificación de unidad europea. Es decir, bajo unos criterios, bajo unos parámetros comunes, aunque luego es verdad que cada estado tenga una situación diferente en función de lo que está dispuesto y de lo que puede, yo creo que Europa no se puede permitir que la sensación que se lleven sus ciudadanos es que cada uno va por libre y cada uno hace lo que considere. Entonces, cuando los bálticos dicen no, también tienen sus motivos. Es decir, la relación es compleja, ¿no? Recibir por parte de esos países a miles de rusos en este momento, también es una relación muy compleja, que hay que encontrar ese encaje. Hay que encontrar el encaje porque es el argumento de, bueno, ustedes han estado en Rusia, no han combatido esta guerra, esta invasión de Ucrania y ahora quieren venir a nuestra casa que les acojamos. Cuando ellos también se sienten amenazados, hacen frontera con Rusia, ya hace tiempo que cerraron las fronteras, hace tiempo que cortaron el gas, el petróleo, o sea, son países que además están en recesión, que tienen una inflación descomunal por la guerra, claro, están sufriendo muy de cerca las consecuencias de esto. Pero seguramente, yo también pienso, al final allí siempre, en Bruselas siempre se encuentra dos cosas. Una fórmula. Una fórmula para salir airoso, casi siempre, ¿no? Y una fórmula que transmita cierta unidad desde que comenzó la guerra. Es uno de los esfuerzos más grandes que se ha trasladado, incluso con la política de sanciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.